Gracias por su sintonía. Esta es la información que tiene que saber. Ante el robo de más de 11 mil vacunas contra el BPH que sufriera la Secretaría de Salud, el gobernador del estado de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, no descartó que se pudiera pedir el apoyo de custodia por parte de la Guardia Nacional para próximas distribuciones en los municipios. El gobernador de Tabasco, Carlos Manuel Merino, descartó que se vaya a suspender la ceremonia del grito de independencia frente a los hechos violentos que se han presentado en el estado recientemente, tal como lo hicieron ciudades en entidades como Hidalgo, Guerrero y Oaxaca. El consejero estatal del Instituto de Participación Ciudadana de Tabasco desechó las demandas interpuestas por la alcaldesa de T.A. Palmarosa Espadas Hernández en contra del diputado local del PRD, Juan Álvarez Carrillo, y del dirigente estatal del PRD, Francisco Javier Cabrera Sandoval. Le esperamos en punto de las 6 de la tarde, de lunes a viernes, a través de 99.1 de FM. Gabriela Isa y una servidora, estamos con ustedes con toda la información. Mientras tanto, en redes sociales como ahora Tabasco Noticias. Hasta pronto.